Historial de chats. Como es de imaginarse en cualquier cuenta corporativa de Slack, encontrarás un sinfín de mensajes, archivados, personas y canales. Las llamadas. Slack es una plataforma por medio de la cual puedes realizar llamadas de voz o video con cualquier otra persona que forme parte de tu equipo de trabajo. También es posible compartir la pantalla con los demás miembros de tu equipo. Una función bastante útil a la hora de exponer un proyecto o discutir un método determinado de trabajo.